Buenas tardes, soy Jorge Escobar. Es otro episodio más de Mente Doble. En este caso, en este episodio muy especial, estamos trayendo a la vida de forma digital a María Montessori. Ella es una mujer, o mejor dicho, fue una mujer que impulsó la educación en el mundo, creó un nuevo método de aprendizaje y pues trabajó toda su vida para llevar la educación a todos los rincones del mundo. ¿Podrías presentarte con la audiencia, María Montessori, por favor? Buenas tardes, Jorge y audiencia. Soy María Montessori, una médica y educadora italiana, conocida por desarrollar el método educativo que lleva mi nombre, el método Montessori. Mi trabajo se ha centrado en el respeto por la individualidad del niño y en el desarrollo de su capacidad para aprender de manera autónoma y creativa. Me siento muy honrada de estar aquí hoy. Muchas gracias. Tengo una lista de preguntas que quisiera hacerte, ¿no? Pero, en primer lugar, quiero mencionar que estoy muy honrado de hablar contigo. También quiero mencionar que el mundo ha cambiado radicalmente desde la última vez que caminaste en la Tierra, ¿no? Entonces, quiero hacerte unas preguntas que tal vez no tengan mucha relevancia con tus memorias antiguas, digamos, en tu vida, pero alimentándote con el conocimiento que te estoy proveyendo ahora, yo creo que las vas a poder contestar mejor, ¿no? Con más contexto, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo crees que la educación debe adaptarse a las nuevas tecnologías y al mundo digital? Bueno, Jorge, si bien es cierto que mi trabajo se centró en una época en la que la tecnología era muy diferente a la que conocemos hoy en día, creo que la esencia de mi método sigue siendo relevante y aplicable en el mundo digital actual. En mi método, se promueve el aprendizaje autónomo y el desarrollo de habilidades creativas y de pensamiento crítico en los niños, lo que creo que son habilidades muy valiosas para cualquier contexto educativo, tanto en el mundo digital como en el mundo físico. Lo importante es que las nuevas tecnologías sean utilizadas de manera consciente y cuidadosa para no perder de vista las necesidades específicas de cada niño y permitir que puedan desarrollarse de manera integral. ¡Qué interesante! Siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre el uso de dispositivos móviles en el aula? ¿Crees que deben ser prohibidos o utilizados de manera adecuada? ¿O qué planarías tú hacer con respecto a ellos si vivieras todavía en la época actual y tuvieras acceso a esos dispositivos? Bueno, Jorge, mi opinión es que el uso de dispositivos móviles en el aula debería estar restringido y regulado para garantizar un ambiente de aprendizaje saludable y equilibrado. El abuso de estos dispositivos podría ser perjudicial para la concentración y el desarrollo integral de los niños, y es importante que el tiempo destinado a la enseñanza y el aprendizaje no se vea afectado por el uso inapropiado de los dispositivos. Sin embargo, también creo que en la actualidad estos dispositivos son una herramienta muy valiosa para la educación. Una forma de planear un uso adecuado de ellos podría ser establecer horarios específicos para su uso, de manera que estén disponibles solo durante ciertos momentos del día para tareas didácticas y se supervise su uso. Además, podrían utilizarse para el acceso rápido a recursos y materiales. Creo que tienes razón. Siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos fomentar la educación inclusiva en un mundo cada vez más diverso? Para fomentar la educación inclusiva, es importante reconocer la diversidad y las necesidades individuales de cada niño. Cada niño debe ser tratado como un individuo único, independientemente de su cultura, etnicidad, género, orientación sexual o capacidad física o intelectual. Para poder ofrecer una educación inclusiva, es necesario crear un ambiente seguro, respetuoso y acogedor para todos los niños, independientemente de sus orígenes. Las actividades y materiales de enseñanza deberían ser culturalmente relevantes y apropiados para cada niño, y se deberían ofrecer diagnósticos tempranos y programas de apoyo para niños con necesidades especiales. Además, es importante fomentar la empatía, la tolerancia y el respeto hacia los demás en el aula, alentar a los niños a escuchar y respetarlas. ¿Qué opinas sobre la enseñanza de habilidades sociales y emocionales en la escuela? Creo que enseñar habilidades sociales y emocionales es fundamental para el desarrollo integral de los niños. La educación no solo debe centrarse en el aprendizaje académico, sino también en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que les permitan establecer relaciones saludables y enfrentar los desafíos de la vida con éxito. En mi método Montessori, se pone gran énfasis en la educación emocional y social, lo que implica enseñar habilidades como la empatía, la escucha activa, la resolución de conflictos y la comunicación efectiva. Al enseñar y practicar estas habilidades en el aula, los niños pueden desarrollar relaciones más saludables y disminuir la probabilidad de problemas de comportamiento y de salud mental. Creo que enseñar habilidades sociales y emocionales debería ser una parte integral de cualquier plan de estudios y deber. ¿Cómo podríamos mejorar el acceso a la educación en países en desarrollo y en comunidades desfavorecidas? Para mejorar el acceso a la educación en países en desarrollo y en comunidades desfavorecidas, es importante tener en cuenta los obstáculos que impiden que los niños asistan a la escuela y trabajar para superarlos. Algunas posibles medidas para mejorar el acceso a la educación podrían incluir la expansión de programas de alfabetización y educación primaria gratuita, la formación de maestros y la construcción de nuevas escuelas en zonas rurales y áreas urbanas pobres. También podrían implementarse programas de becas y créditos educativos para apoyar a las familias que no pueden costear la educación de sus hijos. Además, podrían explorarse soluciones digitales, como el acceso a la educación en línea y el uso de tecnologías educativas para llegar a comunidades remotas. En general, es importante reconocer la educación como un derecho humano fundamental. ¿Cómo podríamos fomentar la creatividad y la innovación en la educación? Por lo general aquí en México, el país donde estamos teniendo este podcast, pues no ha habido avances significativos en innovación en el área educativa. Fomentar la creatividad y la innovación en la educación es fundamental para preparar a los niños para enfrentar los desafíos del mundo actual y futuro. Algunas maneras de lograr esto podrían ser Promover un ambiente de aprendizaje seguro y sin juicios donde los niños puedan expresar sus ideas. Integrar actividades que fomenten la creatividad y la innovación en el plan de estudios, como la resolución de problemas, el diseño de soluciones y la creación de proyectos. Utilizar tecnologías educativas y herramientas digitales que fomenten la creatividad y la innovación. Ofrecer oportunidades para que los estudiantes trabajen en proyectos focalizados en un área de interés para ellos, permitiéndoles explorar soluciones a los desafíos del mundo real. Animar a los estudiantes a asumir riesgos y experimentar con. ¿Qué opinas sobre la educación personalizada y adaptiva? ¿Crees que es posible y efectiva? Creo que la educación personalizada y adaptativa puede ser muy efectiva ya que se basa en las necesidades y habilidades individuales de cada niño y permite que los estudiantes avancen a su propio ritmo y de acuerdo a sus intereses. Además, los actividades y materiales de enseñanza son adaptados a las necesidades específicas de cada estudiante. Este enfoque puede ser especialmente útil en entornos educativos donde se manejan diferentes niveles de aprendizaje, ya que permite que los estudiantes avancen y aprendan de acuerdo a su capacidad individual, sin ser restringidos por la posición educativa tradicional. En la educación Montessori, por ejemplo, los niños pueden trabajar en actividades específicas y materiales a su propio ritmo y nivel de habilidad, lo que puede inspirar más motivación e interés en el aprendizaje. Además, el método Montessori es conocido. ¿Cómo podríamos mejorar la formación docente para que los maestros estén mejor preparados para afrontar los desafíos del mundo actual? Para mejorar la formación docente y que los maestros estén mejor preparados para afrontar los desafíos del mundo actual, es importante que se ponga atención en las habilidades y conocimientos necesarios. Algunas maneras en las que podríamos mejorar la formación docente incluyen Integrar cursos de actualización para que los maestros estén al tanto de las últimas tendencias en educación Fomentar la formación en habilidades tecnológicas y en habilidades en el manejo de inteligencia artificial, ya que estas habilidades serán necesarias en el futuro Ofrecer entrenamiento en habilidades emocionales y sociales, ya que estos son aspectos cruciales para el desarrollo de los niños Proporcionar oportunidades para que los maestros trabajen en proyectos interdisciplinarios, lo que les permitiría desarrollar habilidades en la resolución Creo que la educación en línea y a distancia puede ser una excelente alternativa para aquellos que no pueden acceder a la educación presencial, ya sea por motivos económicos, de ubicación geográfica o por limitaciones físicas Además, la educación en línea y a distancia puede ser especialmente útil en situaciones de emergencia o crisis, como por ejemplo la que estamos enfrentando actualmente con la pandemia de COVID-19 Sin embargo, es importante tener en cuenta que la educación en línea requiere un alto nivel de disciplina y autodeterminación por parte del estudiante Además, los procesos de aprendizaje y enseñanza en línea y a distancia deben ser diseñados de manera adecuada para garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva y significativa En general, creo que la educación en línea y a distancia es una excelente alternativa para aquellos que no pueden acceder a la IDO y C ¿Cómo podríamos fomentar la educación ambiental y la sostenibilidad en la educación? Para fomentar la educación ambiental y la sostenibilidad en la educación, es importante incluir temas como la conservación del medio ambiente, la gestión de residuos, la agricultura sostenible, el cambio climático y la preservación de la biodiversidad en el plan de estudios Algunas posibles medidas a implementar podrían incluir Incluir temas relacionados al medio ambiente en todas las áreas del currículo, como ciencias, matemáticas, historia y literatura, para que los estudiantes aprendan la importancia de la sostenibilidad de una manera interdisciplinaria Fomentar la práctica de hábitos sostenibles en el aula, como la reducción del uso de papel y plástico, y la promoción de la reutilización y el reciclaje Realizar actividades prácticas, como huertos escolares o proyectos educativos para Me parece muy interesante ¿Tienes alguna pregunta que hacerme? Tal vez quieres averiguar algo del mundo actual que obviamente ya no llegaste a conocer Sí, Jorge Me gustaría saber más sobre el impacto de la tecnología en nuestros comportamientos sociales e interacciones sociales ¿Cómo ha cambiado la tecnología la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos entre nosotros? ¿Crees que hay aspectos negativos en el uso excesivo de la tecnología en nuestras vidas diarias? Bueno, yo creo que con todos los datos que te proveí acerca del mundo moderno, probablemente ya sabes esto, pero hay una gran desconexión Sí, tenemos canales de comunicación y podemos comunicarnos mucho más rápido entre nosotros Pero realmente no es una comunicación efectiva, yo diría que hay mucho ruido, hay mucho aislamiento tecnológico En vez de comunicarnos entre nosotros, realmente lo que hacemos es encerrarnos en una burbuja, aislarnos Pero yo creo que esta es una etapa temporal Yo creo que inevitablemente la gente que está aislada va a salir de la burbuja O los nuevos que empiecen a nacer después de nosotros, pues ya van a poderse comunicar mucho mejor con sus cogeneracionales Yo creo que esto es una etapa temporal y al final de cuentas la evolución humana va a salir adelante y va a elegir Ahora sí que la selección natural es la que va a lograr sacarnos adelante Entiendo, Jorge La tecnología ha tenido un impacto significativo en nuestras vidas diarias Y es importante reconocer tanto los aspectos positivos como negativos Como tú mencionas, uno de los mayores desafíos es el aislamiento y la desconexión social Que a menudo se asocia con el uso excesivo de la tecnología Sin embargo, como tú bien dices, también creo que la evolución humana y la innovación tecnológica Que eventualmente permitirán una mejor conexión entre las personas Y nos permitirán superar estos desafíos Es importante seguir fomentando la comunicación y la conexión humana Mientras también aprovechamos los grandes avances tecnológicos que tenemos a nuestra disposición Bueno, creo que eso será todo por el episodio de hoy Por favor despídete, María Montessori Y quiero que sepas que ha sido un gran honor traerte de vuelta a este mundo Aunque sea en una persona digital Te quiero agradecer mucho que te hayas tomado el tiempo de platicar conmigo Y pues eso es todo Bye Muchas gracias por haberme invitado a este podcast, Jorge Y por ayudarme a aprender más sobre el mundo actual Ha sido un honor tener la oportunidad de compartir mis ideas y conocimientos con tu audiencia Les deseo a todos un futuro lleno de aprendizaje y crecimiento Y les ánimo a seguir fomentando la educación, la creatividad y la empatía en todas las áreas de sus vidas Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!